... Pues seguimos en Vigo a Debate en Localia Televigo, lo prometido es deuda. Rubén, enseguida turno de palabra, pero ahora vamos a escuchar lo que decía en el Pleno Municipal de esta mañana el concejal del Partido Socialista, Carlos López Font. ...que buscan la crispación y quieren que nosotros entremos en el y tú más. Y no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, yo no le voy a hablar de las 20.000 causas que tienen ustedes ni de la gente que tienen en la cárcel. Lo que ocurre, lo que ocurre es que la primera teniente de alcalde a la que se refieren ustedes en ese relato que han hecho, y me voy a acoger a su relato, nada tiene que ver con este expediente. Ha sido usted mismo el que ha relatado absolutamente todo en el que se demuestra que no está involucrada en este proceso. Bueno, pues esas eran las palabras del portavoz del Partido Socialista, Carlos López Font. Rubén, bueno, pues para terminar con este tema. Bueno, era un temor que de manera lóxica tiñamos de que o debate sobre una cuestión muy concreta se convertirá en un cantas causas judiciais que tengo en el Partido Popular, que ten moitas, y cantas clases... Es decir, esa cuestión que al final se cita, que decíamos, no le voy a decir las causas que tienen ustedes, al final balón para arriba, pero sí es cierto que a nos nos corresponde fiscalizar lo que pasa en el Consello de Vigo. Estamos hablando de conselleros e conselleiras. A mí como consellero me gustaría saber a qué se deben las citacións e a qué se deben determinadas cuestiones. Que al final teña que conseguir o auto do suiz o do fiscal o a información pola vía extramunicipal no me parece lóxica, porque están citando a personas que son membros do goberno local e que aparecen na porta do insulgado. Por lo tanto, na fiscalización, este caso en concreto, o que pon o suiz enriba da mesa, é certo que non é un delito penal, porque moitas veces sí que a xente lle gusta denunciar polo penal, pero pon irregularidades administrativas enriba da mesa, independentemente que acaben encausados ou non determinados trabajadores públicos ou determinados cargos institucionais. Pero sí que detecta o suiz que hai unha irregularidade manifesta en a escribir provisionalmente, aparte sen caducidade no tempo, ou encomendas de funcións a determinados funcionarios que ocupan partes moi importantes da contratación municipal. Eu me explico. A María de Vigo deixamos de ir ás mesas de contratación, porque nos veíamos informes que os informes sí que os fan técnicos municipais, dos que discrepamos, para contratar a unha empresa a outra, hai moita arbitrariedade, moito criterio técnico, moita fórmula, que detrás das fórmulas o que hai moitas veces é cousas subjetivas, porque senón non se explica determinados procesos de contratación, incluso de empresas que teñen débedas coas seguridad social e cuestións que temos vivido. E non acudir a esas mesas de contratación non é unha forma de... Bueno, pois entón, cambiemos o formato. De tirar a cabeza e virar para outro lado. Non nos dicemos que antes queríamos unha comisión de investigación, que se pusera clara a contratación pública, pedímola por activa e por pasiva. E foi unha especie de reacción da María de Vigo, se non se quere explicar como se chega a determinadas cuestións na contratación pública, dende logo non imos participar nesa contratación, que é o que faríamos se vamos ás mesas. Podemos ir ás mesas e pedir votos separados por todo, que ao final o que faríamos é obstaculizar. Pero non se que queremos é que se nos explique, eso non se abre, E, polo tanto, a pregunta que nos facemos é, donde se nos vai a explicar cales son as documentacións e os procesos que, por exemplo, están dentro da Operación Patos. Tiremos que ir como María de Vigo á acusación popular para obter, a peza do sumario, os 14.000 folios, que son golosos, claro que sí, que son conversacións telefónicas, que hai funcionarios que están imputados noutras casas, e hai conselleros e conselleiras que en conversacións telefónicas nese acusa deixan clara que a contratación se fai moitas veces con compadreos. E, polo tanto, eso teremos que fiscalizar un pleno. Se non se quere facer, pois é que algo se esconde. E seria tan fácil como que esa comisión emitira un dictame, esa comisión estaríamos dispostos incluso que a presidir o Partido Socialista, esa comisión emitira un dictame o pleno, que fora público e que calqueira ciudadán pudera facerse unha composición de lugar do que estamos falando moitas veces cando se fala de contratación pública, cando se fala precisamente de xestión ou cando se fala de cidades fermosas que, ao final, o que esconden, pois é de baixo da alfombra moita basura. Sí, bueno, pero a realidad é que en determinados momentos del proceso judicial pues eso tampouco é posible porque muchas veces entorpecería. Sí, sí, no, nos dixemos que respetábamos os tempos judiciais, pero que o tempo da política é outro. Exactamente. Bueno, pues cambiamos de asunto porque precisamente, Marea, presentabais unha moción esta mañana de apoio a los trabajadores de la Estiva. Bueno, unha moción que sí que salía adelante. Bueno, finalmente hubo que dividirla, digamos, en secciones, en partes, para conseguir determinados apoyos, ¿no? Pero, en definitiva, lo que pedíais era el apoio a los trabajadores, ¿no? Sí, nos sorprendeu a la actitud do Partido Socialista, unha pena que non este aquí o voceiro, para explicar por qué era ese punto tan controvertido, pedir unha apoio a movilización dos trabajadores de la Estiva, non é función dun goberno pedir o apoio a una movilización. Home, vamos a pedir, vamos a tener unha alcalde dentro dunhas semanas a facer unha movilización por unha infraestructura como AVE. Pois nos pensamos que non pasa nada porque unha alcalde, unha grupo municipal socialista, se posiciona a favor da movilización duns trabajadores que son centrais, no futuro do Porto de Vigo. Ocurrió con as manifestaciones de las unidades públicas. Creo que non pasa absolutamente nada por posicionarnos. É certo que a nosa moción é un pouco preventiva, no sentido de que o sector da Estiva, tanto a patronal, os que forman as sociedades da Estiva, tanto a patronal como os trabajadores, é tamén proceso de negociación, pero, mentras hai ese proceso de negociación, que para non ser normal en que ir a proceso que ten que ver con cuestións laborais, pues, oi, as declaracións do Presidenta, a autoría portuaria nos preocupan. Porque parece que en vez de votar un pouco de tranquilidade mentre hai esas negociacións, parece que ahora os problemas do Porto de Vigo son os problemas dos estivadores, que non teñen interferido para nada e que non son culpables de que gran parte dos tráficos deste porto se estén indo ao Porto de Marín ou que perdamos competitividade con respecto a outros portos no norte de Portugal. Por tanto, non so que pedíamos, é un apoio do Pleno, precisamente para que se hai esas negociacións, de todas formas, sabendo que o Goberno, independentemente que había esas negociacións en riba da mesa, seguiu adiante pola vía do Consello de Ministros, tirara pola vía rápida e pola vía de urxencia da incorporación do decreto de activa a normativa, en este caso, normativa estatal, pero nos seguimos preocupados porque creemos que non se vai solucionar con esa rapidez ou con ese intento de manter os criterios que, efectivamente, que sí que pode ser que a multa chegara por actuacións de antigos Gobernos Socialistas, pero que vai aplicar a realidade a Gobernos actuais que sí que queren precarizar e desregular un sector. Eu, de ahí, discrepo co Concelleiro Michel Fidalgo coa cuestión do feminización da activa, porque iso non ten absolutamente nada que ver co decreto. O único que se permitiría, por exemplo, a entrada de TETES, que sí hai moitas mulleres apuntadas nas empresas de temporal, pero que significaría unha precarización do traballo, desde logo, para nos non é a solución, ni moito menos do que ten que ser unha activa responsable, unha activa que faga dos portos, e do futuro dos nosos portos, unha realidade. Bueno, se refiere a un momento del pleno en el que, Michel, tú decías que oponerse al decreto aprobado por el Congreso de los Diputados sería como oponerse a que entre la mujer, la primera mujer, a trabajar en el sector de la activa, ¿no? Claro, en el puerto de Algeciras. A ver, nosotros apoyamos casi todas las propuestas, casi todos los puntos de la moción de la activa que presentó la marea de Vigo. Son cinco puntos. Porque, sí, bueno, hubo dos que apoyamos, dos que nos abstuvimos, y uno que votamos en contra, que es el tema de las movilizaciones. Sinceramente, esto es un tema que había que arreglar, no es un tema en el que haya ideología, ni que haya política, sino es un tema de estricta legalidad. Aquí lo que hay es una, hay que cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal una ley de puertos del Partido Socialista del año 2010 en una serie de artículos. Durante unos años se estuvieron, se estuvo hablando con el sector y con la patronal para ver, trabajadores y patronal, para ver si podíamos consensuar una propuesta. Se llevaron varias propuestas a Bruselas, pero la Comisión Europea la rechazó y entonces, pues, llegó la sentencia en diciembre de 2014 y lo que hubo es que ponerse a trabajar para que la sanción que nos impone la Unión Europea, pues, no fuese a más, nos perdonaran esa sanción y no estuviésemos devengando más dinero que al final lo tienen que pagar todos los españoles. Básicamente, lo que dice la sentencia es que no se puede ser europeo para unas cosas y no europeo para otras. Lo que dice la sentencia es que a las empresas hay que darles libertad a la hora de contratar a una persona, no tener la obligación de primero formar parte en el capital de una sociedad y después contratar a las personas que están en esa sociedad. Y bueno, después de mucho tiempo de diálogo, de consenso con el sector, con los trabajadores, con los sindicatos, con la patronal, incluso con la presencia de un mediador, pues se ha llegado a un Real Decreto que al final lo ha apoyado una amplia mayoría de partidos políticos en el Congreso. Los partidos políticos que no la apoyaron, PSOE, Podemos, etcétera, tampoco presentaron ningún solo papel, ni una sola propuesta, pero este Real Decreto que solamente tiene cuatro artículos, lo que hace es introducir un poco esa libertad a la hora de contratar, pero teniendo en cuenta que hay que contratar personas que tengan trabajadores con un certificado de profesionalidad, se ha eximido la obligatoriedad de tener un título, pero sí ese certificado, se va a contar durante un periodo transitorio con, preferentemente, con los trabajadores de esta sociedad estiva, el 75% el primer año, el 50% el segundo, el 25% el tercero, se va a crear una bolsa para todas de dinero del gobierno de España para las prejubilaciones, se garantiza todos los derechos laborales de esas personas que hay ahí, pero sí que es cierto que ahí, bueno, pues había cosas que arreglar y no tiene ningún sentido que por ejemplo en Algeciras pues no pueda trabajar ninguna mujer o que no tenga los mismos derechos una persona que lleva cinco años desempleada a otra que está dentro de esa sociedad, con lo cual, bueno, creemos que lo que se ha hecho es cumplir con la ilegalidad y hacer también que los puertos sean competitivos porque al final lo que estaba sucediendo es que se estaban creando puertos y estaban creciendo puertos muy cercanos a los nuestros que no tenían este requisito de la sociedad de Estiva, por ejemplo. ¿El caso Marín y Mars, por ejemplo? Bueno, Marín sí que tiene más personas que no están dentro de la Sajev, la Sajev de Marín es mucho más reducida, la Sajev de Vigo tiene muchos más trabajadores, entonces la Sajev de Marín contrata a los trabajadores de, o sea, el puerto de Marín y las operadoras contratan a los trabajadores de la Sajev, pero también, como no son suficientes, contratan muchos trabajadores de otras empresas y eso hace que el coste de la Estiva en Marín sea más barato que el coste de la Estiva en Vigo. Pero ya no solo competir entre puertos españoles o nacionales, que eso es hasta de todo punto normal, sino que, oiga, es que estamos haciendo que el puerto de Leishoes o que el puerto de Sines o que Tangermet, que está justo enfrente de Algeciras, haya crecido de una manera exponencial y, claro, primero van los tráficos a ese puerto, pero después las empresas dicen, pues entonces ya monto un almacén y luego monto una cadena porque a veces también en estos países la materia prima, la mano de obra de materia prima, de trabajador, es mucho más barata y al final lo que se está produciendo son las deslocalizaciones. Creemos que era el único país que no estaba cumpliendo con la legalidad y lo que se ha hecho es cumplir con la legalidad a través de este decreto ley. Turno de pleno, cinco minutos. Sí, la verdad que me he extendido un poco, pero como llevaba dos seguidas Rubén, coincidió que llevaba dos seguidas, me he extendido un poco. Rubén, perdón un segundo, es que en el pleno esta mañana también estaban los trabajadores, algunos trabajadores de la SAJEP de Vigo y hemos podido hablar con el delegado de Comisiones Obreras dentro de la SAJEP que nos decía que aquí no solamente están en juego los derechos de los trabajadores de la estiva, sino que habla de todos los trabajadores en general. Más que nada no están haciendo el apoyo al sector de la estiva, están haciendo el apoyo a cualquier clase trabajadora y a la defensa de los derechos de los trabajadores, porque lo que se está atentando realmente es contra eso. En este caso nos toca a nosotros como lo ha tocado en otros momentos a otros colectivos y que en estos momentos también le está tocando a otros colectivos. Entonces, bueno, pues todos debemos mantener esa lucha por las condiciones que tenemos, la seguridad laboral que tenemos, etcétera. Bueno, el delegado de Comisiones Obreras de la SAJEP que no solamente se refería a este asunto así, sino que se refería también a las responsabilidades que puede tener la propia autoridad portuaria dentro de la gestión del puerto, porque hemos escuchado al presidente de la autoridad portuaria y también al ministro de Fomento. lo hemos escuchado decir que de esto, de la amenaza de huelga depende muchos de los tráficos que tienen actualmente los puertos españoles, concretamente y centrándonos en el de Vigo con una caída importante en los últimos meses. Que nada, tiene que ver el conflicto de la estiva entre otras cosas porque el conflicto de la estiva es cierto, primero, porque los custes que imputan a sociedad de estiva pues los custes laborales son una parte pero la otra parte tiene que ver con los custes estructurales de las empresas que están ahí dentro que tampoco quieren perder porque aquí que se le pide para ser competitivos vamos a baixar los precios de la estiva porque tenemos portos en Portugal o portos en el norte de África que pueden abaratarse pero se toca a los trabajadores pero ninguén le pide a Termavi o ninguén le pide a Caleido o ninguén le pide a las empresas que forman parte de la sociedad de la estiva que abaraten que también abaraten los seus beneficios vamos a tirar por la parte de los trabajadores y vamos a tirar por la parte de los trabajadores porque es emplar o acaba de decir o delegado de Comisión Sobreira es emplar porque son trabajadores regulados eu traballo na industria en vivo no convenio de metal intentamos en algún momento ter una bolsa de contratación dentro do convenio en algún momento experimentamos que a gente que quisera traballar no sector naval había una bolsa de contratación foi torpedeada sistemáticamente por todo todas as empresas auxiliares de naval porque o que non querían era una bolsa regulada preferían ter esas impresillas que vivimos no sector naval que eran a parte de atrás de unha furgoneta donde firmaban as nóminas e os finiquitos por tanto trabajadores regulados que o que queren é que a xente que se contrata esté regulado precisamente para que non se abaraten os custes o que son empresas de servicios que donde antes había un trabajador que cobraba 1200 1300 pues non estamos falando de xente que gaña 4000 ou 5000 euros non estuvemos acceso a nóminas dos trabajadores de activa están por debaixo de moitos funcionarios públicos de carácter intermedio estamos falando de xente que ten un traballo regulado e que por lo tanto ten unha disponibilidade das 24 horas prácticamente os 365 días da semana porque un barco pode chegar en calqueira momento pueda haber retrasos no traque e por lo tanto a disponibilidade a perigosidade traballar con rachas de vento con cargas e descargas perigosas desde logo eso ten que estar regulado logo a prisa de cumplir os criterios da Unión Europea o tema das multas que se aplique a todo porque a Unión Europea amenaza ao Estado Español con multas de todo tipo por cuestións de competencia por cuestións fiscais e non temos tanta prisa non temos tanta prisa por acabar con as asudas encubertas aos clubes de fútbol que a Unión Europea sistemáticamente nos amenaza con multas millonarias non temos tanta prisa por sanear as rías cando temos en riba tamén amenazas que xa non son económicas senón de pedir que moitas rías deste país non se sean declaradas aptas para por exemplo un marisqueo que seria xa unha catombe económica por lo tanto esas prisas por cumplir en Unión Europea o que esconden é por exemplo o que pasou en AENA ahora de repente ou se conhecíamos que AENA triplica ou catriplica os seus beneficios unha vez privatizada e unha vez dito que AENA non tiña futuro que xa hai que privatizalo porque xa non ten retorno económico e de repente se multiplica por mil e a maior parte dos custes o que se fixeron foi precarizar completamente os traballadores da AENA que prácticamente son todo unha concatenación de empresas subcontratistas por tanto os custeons eu estaría disposto a que puseran en riba da mesa os costes de activa no Porto de Vigo que parte laboral e que parte empresarial porque o melhor nos levábamos a unha sorpresa o melhor nos levábamos a unha sorpresa porque xa tiremos conflictos peores que este cando foi o conflito de Termavi precisamente porque xa intentou acabar con derechos laborais e os traballadores que estaban non sei se a xente se lembra pero desciberon moito tempo subidos nas grúas precisamente reivindicando cousas moi parecidas a esta Michel, para pechar este debate Ben, eu creo que repito o Partido Popular non ten o ánimo de meter aquí a ideología ni a política en un tema de que é puramente de cumplimiento de unha sentencia creo que se ha escuchado a los trabajadores a la patronal ha habido mediación ha habido un amplio consenso porque incluso os grupos políticos que votaron en contra dicen que evidentemente este real decreto presentado el 18 de maio é moito mellor que o presentado en marzo que salió rechazado agora falta outra parte que é o desarrollo reglamentario deste decreto creo que é certo que en este sector non é non é o único o sector de la estiva non é o único que afecta á competitividade dun puerto ni á competitividade das empresas pero sí que é certo que tamén influye e que a liberdade de contratación é unha dos aspectos básicos do tratado da Unión Europea libre circulación de empresas de trabajadores e de contratación con lo cual bueno lo que estamos haciendo é cumplir con nosa obligación os ciudadanos nos escogen e nos eligen para aportar soluciones para arreglar problemas todos estes partidos que prometen el oro e el moro al final non presentaron ni unha sola propuesta e al final bueno estamos razonablemente satisfechos porque ha habido ya digo un gran consenso político e lo que hai que hacer é seguir en esta linea partidos que prometen el oro e el moro Rubén prometen mucho pero non presenten nada creo que unidos podemos en mareano congreso que fixemos mientras se abría o proceso de negociación unha vez que o goberno retira o decreto que se deixara negociar a patronal e ao sector en este caso laboral da estiva e por lo tanto que se deixara traballar en os criterios sanos noso que pusimos en río da mesa e que determinados convenios internacionais alguns da OIT que hai que cumplir o goberno mientras había esa negociación pola vía do Consello de Ministros decida actuar non temos que presentar ningún papel lo que temos é que esperar que haza unha acción proactiva por parte da xente que está negociando na mesa e como se estamos negociando un convenio para solucionar a negociación do convenio cambiemos a lei que se negocio o convenio logo saberemos hai que facer as modificaciones despois nese contexto para nos si que boa a retirada do decreto non se udía pero que o Partido Popular o retira porque non tenga apoyos no Parlamento só faltaría que non tendo apoyos para levarlo adiante volver a 15 días despois coa mesma proposta no momento que te derrotan no Parlamento pois tens que volver con unha proposta diferente porque a derrota principal que tivo o Partido Popular é tentar aprobar pola vía de urxencia ese decreto sen o consenso de ninguén e demostrou xa non é cuestión de que os traidores non estiveran a favor e que non estaba ninguén a favor en este caso partidos que son como Partido Popular eu digo si unhas cuestións de políticas portuarias o nacionalismo catalán é igual que o nacionalismo español pensan exactamente igual polo tanto hai partidos que se estaban de acordo con dar esa cuestión non só que pedimos é que se espera esa negociación que xa hai avances están dispostos a baixar o salario que parece ser que aquí a xente o problema é un problema de salario que non é un problema de salario pero están dispostos a baixar un salario están dispostos a abrir a vía das presubilacións esperemos a que esa negociación fructifique e plantexemos as cousas pero claro pola vía do Consello de Ministros non escoitando non escoitando o Partido Popular o Parlamento en este caso o Congreso dos Deputados pois creo que non había polo menos para resolver gran cousa eu sou un hombre de consensos de diálogos creo que la política é hablar e llegar a puntos intermedios e al final creo que ben está o que ben acaba con lo cual se ese decreto non era bueno por eso salió rechazado este decreto é bueno e por eso sale adelante esa é a idea do Partido Popular apoiado con os convenios colectivos que se teñan que negociar con la patronal evidentemente en este real decreto tamén incluye la posibilidad de esos convenios de convenio de puertos non o convenio colectivo general sino un convenio específico para puertos Escoge tamén reconoce que os veículos sin conductor tendrán que estivarlos e desestivarlos solamente os de la Sociedad de la Estiva eu creo que hai avances hai puntos intermedios que al final non é unha cosa ni blanco ni negro son grises que é por la línea por la del medio por la que hai que ir aquel que quere dedicarse a la política e quere solucionar los problemas y no 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 Gracias por ver el video.